Y con un aniversario bastante triste, dos años se han cumplido en la jornada de ayer de este triple crimen que llevó adelante, ahora mismo vamos a señalarlo, el karateka Daniel Salazar, un hombre que ya fue condenado en septiembre del año pasado a prisión perpetua por haber asesinado a tres mujeres y herido gravemente a dos niños. Reconoció que en octubre de 2016 había matado a Claudia Arias, con quien mantenía una relación sentimental, en ese momento se habló de una paternidad, dinero para la leche, para los pañales, también mató a Susana Arias y Vicente Díaz, tía y abuela de la mujer respectivamente. Además hirió gravemente con arma blanca a dos niños, uno de 11 años y a una bebita de 9 meses. Miriam Ortiz es la abuela de los cuatro hijos de Claudia, ella y otros familiares los cuidan y mantienen, la situación es difícil pero aseguran que la fe los sostiene. Ayer Julián Chávez estuvo hablando con ellos, con Miriam por un lado y también con la hija mayor de Claudia que tiene 15 años y esto fue lo que nos decían. Sé que hay otra vida que es la verdadera y bueno, ellas están bien, nosotros estamos sufriendo, pero es lógico, ¿no? Pero con la fe puesta en el Señor es lo que nos sostiene, la oración. Los cuatro hijos de Claudia están viviendo con vos. Sí, están viviendo los cuatro conmigo. ¿Cómo ha sido la vida en estos dos años? Y bastante ajetreada porque entre que atender a cada una de las necesidades de los niños, tener que ir a ANSES, tener que ir nuevamente al juzgado de familia. Los cuatro estamos bien, toda la familia en realidad es sorprendente como estamos tan bien. Obviamente que están, bueno, los días que todos no están, algunas veces no estamos bien. Mis hermanos también por ahí tienen sus días. Es como que de donde sea nos dan la fuerza para poder seguir adelante. ¿El gobierno te ayudó, el Estado te ayudó, te está ayudando con pensiones de los chicos? En este momento he cobrado, este mes va a ser el primer cobro de la pensión de los tres primeros, porque de Milagros todavía no. Con ella estoy cobrando lo que es la Asignación Universal por Hijo, nada más. Y bueno, la verdad que es bastante poco. Hay un tema que ustedes me dijeron que no tienen dudas. Hay un ADN que salió negativo y que dice ese estudio que Mía no es hija de Daniel Salazar, pero ustedes dicen si es hija de él, quieren hacer el estudio nuevo y entienden que es hija de Salazar. Sí, yo entiendo que sí, que sí es hija de Salazar. Y nos gustaría hacer nuevamente el ADN. Claudia se hizo un ADN antes de todo, porque ya el problema venía por Mía, o sea, el drama. ¿A partir de ahí empezó a ponerse complicada la relación? Claro, cuando se entera Daniel que está embarazada mi hija.